Un equipo internacional de científicos cree que pueden encontrar pruebas de la existencia de universos paralelos dentro del gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, con sede en Ginebra. La demostración de la existencia de universos reales en otras dimensiones consistiría en detectar agujeros negros en miniatura a un cierto nivel de energía generado por el acelerador de partículas, que será reiniciado este mes de mayo, explicó el físico Mir Faisal de la Universidad de Waterloo en Canadá. Anteriormente ya se trató de detectar mini agujeros negros mediante el gran colisionador, pero sin resultados. Mir Faisal, junto a sus colaboradores Ahmed Farag Ali de la Universidad del Estado de Florida y Mohamed Kari de la Universidad de Alejandría consideran que la falta de éxito podría deberse a la escala de energía en las que se intentó encontrar los agujeros. Hasta la fecha, el gran colisionador de hadrones ha buscado mini agujeros negros en niveles de energía por debajo de 5,3 Teraelectrón voltio. De acuerdo con el arco iris de gravedad, una nueva teoría, esta energía es demasiado baja. Los agujeros negros podrían formarse en solo niveles de energía de al menos 9,5 Teraelectrón voltio en 6 dimensiones y de 1,9 Teraelectrón voltio en 10 dimensiones. El gran colisionador de hadrones está diseñado para alcanzar los 14 Teraelectrón voltio en un futuro, pero eso podría lograr la energía necesaria para la detección de agujeros negros. De acuerdo con los físicos, si estos mini agujeros negros fueran detectados en el gran colisionador de hadrones, se demostraría la existencia de dimensiones extra, la existencia de universos paralelos y además se vería respaldada la teoría de cuerdas. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.